Primero, buenos días. Buenos días. Bueno, se termina la pretemporada, ahora realmente hay que pensar ya en el partido con comunicaciones. Sí, sí, ya se terminó lo amistoso, la parte dura de la pretemporada, queda ya descansar mañana y ya pensar el lunes en lo que sea la final que vamos a tener, que bueno, el fin de semana espera una con comunicaciones. Fue bueno hacer práctica con Ginasia, con Villadalmina y con Quilmes, pero también fue bueno con Lujano, porque Lujano es un equipo que está bien armado. Sí, tiene buen plantel, buen manejo de la pelota, por el momento nos quitaron la pelota y manejaron la pelota ellos, que en algunos partidos también nos va a pasar, y más de visitantes, creo que local tenemos que ser protagonistas, tenemos que salir a ganar y a sentir la localía. De visitantes capaz que tenemos que salir a jugar igual, pero tampoco ser boludos, porque es un campeonato corto y no podemos arriesgar a nada. Tenemos que saber que de local nos tenemos que hacer fuerte, de visitantes sacar algún punto y si podemos ganar más mucho mejor. ¿Cómo lo ves? No digo de 1 a 10 porque muchas veces es difícil decir cómo está el plantel, pero ¿cómo lo ves el plantel de cara al inicio del campeonato hoy? Yo lo veo muy bien, con muchas ganas, creo que el primer equipo somos todos nuevos, nos estamos conociendo, el segundo equipo capaz que los chicos ya se conocen de reserva, de inferiores, vienen jugando juntos hace años y se ve un poco más vistoso el fútbol, pero bueno, de a poco los que jugamos el primer partido nos vamos conociendo, nos vamos los movimientos, creo que no podemos conocernos un día para otro, creo que a algunos de los chicos, como en mi caso, como a Johnny, que le tocaron entrar y llegar a lo último, creo que queda poco, nos vamos conociendo y eso es lo bueno, porque creo que cuando intentamos jugar por abajo, asociarnos, se creó buen fútbol. Nos toca un rival muy difícil con comunicaciones, que históricamente, salvo el último desde el 5 a 0, un partido extraño, aparte fue con los goles, que se hizo comunicaciones, le ha costado Atlanta de local y de visitante, un rival muy difícil para Atlanta. Sí, muy difícil, el año pasado nos tocó, ese partido fue el único más o menos que fue de amplia diferencia, después nos tocó en la Copa Argentina, acá en el torneo que ganamos. En la Copa Argentina fue terrible el partido. Terrible, acá lo mismo, ganando 1 a 0 y después en el segundo tiempo con un hombre de mano no lo pudimos liquidar y sufrimos bastante, creo que va a ser un partido muy difícil, muy trabado, también muy luchado y tenemos que saber que la que nos queda la tenemos que mandar a guardar. Es un campeonato corto, siempre, ya nos pasó en la época de Capria, las primeras 5 fechas son claves, si no sacás una cantidad necesaria de puntos te podés quedar afuera. Sí, son claves las primeras 5 fechas, como decís, y tenemos que sacar la mayoría de local, las 9 fechas que nos toca de local o 10, las tenemos que sacar todas, tenemos que ganar todas. Ahora bueno, para las primeras 5 creo que estamos bien y es un lindo comienzo, tenemos la verdad que con equipos muy difíciles que van a pelearlo. Aparte, los primeros 3 rivales son Comunicaciones, Español y Fénix, son equipos de mitad de arriba para abajo, la realidad es esa. Sí, son equipos que van a pelear ahí, la verdad que se nos va a hacer muy difícil, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que si queremos ascender tenemos que ganar. ¿Vos cómo estás físicamente? Bien, me siento bien, de a poco me voy a ir aflojando de la pretemporada, no me tocó hacer una pretemporada muy dura con Lanús, porque era todo con pelota, pero bueno, de a poquito me estoy poniendo bien físicamente, que es lo que pide el técnico, lo que pide el probador físico, así que la verdad que me siento bien. Te agradezco mucho.